Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!